un pleito entre una pareja terminó con una pistola disparándose. La policía fue llamada a una casa en la calle Kirkwood luego de que un vecino escuchara un balazo. Los agentes que llegaron a investigar encontraron a una pareja discutiendo el balazo que se escuchó rozó al hombre quien fue llevado a un hospital. La policía dice que una persona pudiera enfrentar un delito de asalto agravado. El incidente está siendo investigado.